... Decenas de personas drogodependientes en la zona del Chiberito y la secta avenida de Comayagüela pronto serán rehabilitadas en el primer centro denominado Mi Casa, que se construirá en la vía de San Francisco, Francisco Morazán. Yo quiero cambiar mi vida, fíjese, y me gustaría ir a un proyecto, lo que pasa que... que es que no tengo dinero. El proyecto surge a raíz de un estudio realizado por el IATFA que detectó más de 300 personas afectadas por alcoholismo y otras drogas solo en Comayagüela, pero el centro podrá atender otros pacientes del resto del país. Se trata de un centro que va a atender drogodependencias en general, drogodependencias al alcohol, a la marihuana, cocaína, crack. Recordemos que normalmente estas personas que consumen drogas quedan prácticamente sin ningún recurso económico. El centro asistencial constará de seis módulos, área administrativa, laboratorios, clínicas para servicios ambulatorios y permanentes. El quinto edificio van a ser habitaciones para pacientes varones que van a estar dentro del centro. Y el sexto edificio, la sexta área van a ser los talleres ocupacionales. La OEA nos va a brindar la ayuda para que este centro se convierta incluso en un centro tipo escuela. El primer centro de rehabilitación se construye en un área de 10 manzanas de tierra donadas por la Municipalidad de la Vía de San Francisco. Aquí estamos para apoyar, para entrar en este proyecto y junto con el IATFA hacer de este centro un centro que va a venir a ayudar mucho a la salud del pueblo adoreño. El proyecto Mi Casa pretende disminuir el consumo de drogas en la población juvenil que inicia a edades cada vez más tempranas. Este proyecto será autosostenible, los mismos pacientes como parte de su terapia realizarán trabajos agrícolas de ganadería y piscicultura. Edas Carrasco, Telenoticias.